Puebla no solamente es un lugar donde la gente no sabe caminar, también es una de las capitales OVNI de nuestro país y tiene uno de los eventos de este tipo más importantes de la historia. Si quieres saber más, mantente alerta a este episodio de Aliens devorando semitas. A partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial, combate la sombra de ignorancia, que oscurece la luz del conocimiento y la verdad. Y la verdad. Y la verdad. Y la verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o Aliens devorando semitas. Yo soy Manny León, estoy con el buen Lupi, que no vamos a decir tu nombre, ya dijimos, ¿verdad? Ya quedamos. Lupi, nada más. Buenas noches, chavos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. A la hora que escuchen esto, ¿cómo están? Sí, es ¿cómo están, chavos? Hoy les toca doble premio, güey. Así como cuando dices a los perros, hoy les toca doble perros. Vamos a grabar este episodio, el cual es el OVNI en Puebla, y vamos a grabar Conspiratorio al terminar. Entonces, si tú estás escuchando esto en plataformas, pues estás bien pendejo, güey, porque puedes escuchar estos episodios en vivo. Así que, pues qué, güey, que le caigan, ¿no? Que se suscriban. Caigan acá, suscríbanse. Güey, ¿qué esperan? Para unirse a la elite también. A la elite. Así es, a la elite. Dele, se escuchó muy mamón, ¿verdad? Es que el otro día dijiste elite, güey. A la elite. A la elite. Ah, bueno, es que, güey, aquí somos bilingües, entonces, o trilingües. Entonces, Simón, cálganle, suscríbanse. Si estás viendo esto o estás escuchando esto también, te invito a que te suscribas al canal. Así es. Y nos dejes ahí un comentario. Sí, deja comentarios, likes, ponle la campanita para que te avise justamente cuando vamos en vivo y todo ese pedo. Y, pues nada, un saludo a toda la gente que está conectada por acá que, güey, estuvieron diciendo que estábamos cagando y que por eso no empezábamos, güey. Estaban hablando mucho de caca antes de que empezara. Entonces, también tú, este, eso te puedes, puedes estar uniéndote a los chats en vivo si te suscribes al canal. Y aquí la gente se divierte antes de que empiece el en vivo. Y también durante, durante el episodio están cagando el palo. Y después también, de hecho, nos quedamos un rato platicando con ustedes después del en vivo. Este, y la neta, aquí van a aprender de todo porque ahorita, por ejemplo, estaban hablando de caca. Entonces, es como que, güey, hay diferentes olores, sabores. Mira, siguen hablando de caca, güey. OVNI de caca en Puebla, güey. Saludos ahí a Zombie Lantern. Y que, por cierto, ponían que ya regresaron las cruces de caca, güey. ¿Sí te sabías eso? No, güey. En Guadalajara. En lugar de cenizas era como con caca, ¿o qué? No, en Guadalajara, de repente, en las paredes aparecían cruces hechas, güey, pero de caca, güey. A la verga, güey. Y estaba ahí mamón porque se te cuenta que si unías los puntos, güey, en un mapa, si decías, ah, mames, aquí hay una cruz de caca y luego te ibas a otro lugar y decías, aquí hay otro. Y ya se te cuenta que ibas poniendo un check en tu Maps. Se formaba como una estrella acá del diablo, güey, entre las cruces de caca, güey. Eran como coordenadas, güey. Pinchas de hexagrama y así, güey. Como que era un vago que le sabía ese pedo y decía, güey, voy a poner estas cruces de caca. Pues pichó a tu puerco, ¿no, güey? O sea, para pensar. Es como que, güey, me preocupa, güey, lo que haya comido, güey. O sea, de repente una cruz así, güey, con elotes, güey. Sí, escurriéndose. Sí, güey. Pero así es, Chiaus. Puebla, Lupi, es uno de los estados con más bullying, güey. Y digo uno porque ahorita ya sabemos todo lo de Veracruz, de todo este mame de los güeyes que... Que parecen anfibios y así, ¿no? Ah, o de que hay lo que comen en Veracruz y bla, bla. O las mascotas de Veracruz. Son cocodrilos, sí, güey. Sí, sí, sí. Güey, de hecho, tiene sentido que digas que sea una de las ciudades con... Bueno, sí, ciudades con más bullying, güey. Pues, ¿cómo no, güey? Hay mucho pipope, güey. Mucho pipope. Que justamente eso es uno de los memes más viejos de Puebla, güey. Los pipopes, güey. Y aparte, Lupi, pues, tiene lo del socavón. Si supiste esa madre también, ¿no? No, no, no. ¿Nunca supiste el socavón, güey? No, güey. Güey, checa, güey. Es más, tú que tienes el celular, busca en Google Maps. Ponle socavón en Puebla. Este, y ponle en imágenes, güey. Es un pin... De repente se formó un hoyote, güey. Que nadie sabe de dónde vino, güey. O sea, pero un hoyo así de... Todo un terreno. O sea, hectáreas de socavón, güey. Bueno, a lo mejor estoy mamando. Sí, pero, o sea, se escucha un favor de hectáreas, güey. Pero, güey, velo, velo, velo. Y vas a ver, güey. Aparte, pues, Veracruz, güey. La que sí te viste de saber, Lupi, es la de que estos güeyes no sabían caminar en ciclovías, güey. Que se caían. ¿Eso se lo viste? No, güey. No, mames, Lupi. Güey, ¿dónde has estado escondido todo este tiempo? Güey, pues debajo de una piedra, güey. ¿Sabes cómo? A la verga, güey. Güey, terminamos este episodio, Lupi va a ver los videos de la gente cayéndose en la ciclovía, güey. Güey, es que están muy chapaditos, güey. No, es que están en un amor, güey. Porque se hace cuenta que de repente les pusieron las ciclovías, güey. Como les sacaba de aquí de zona arriba ese pedo. Entonces, la gente como que no se fijaba y iba caminando y no levantaban los pies y se tropezaban con las ciclovías, güey. Bien pendejos, güey. Pero hay una madre que está grabando así como una cámara de seguridad y, güey, te lo juro que son como 20 personas que se caen. No, mames. Voy a tener que googlearlo durísimo, güey. Y la neta, si me lo preguntan, está más cagado eso de las ciclovías que lo de los memes de Veracruz. Porque también como que llega un momento y ya te enfadas, güey. A mí ya me enfado eso de Veracruz. Lo de Veracruz ya está muy quemado, güey. O sea, ya es demasiado. O sea, está chido y todo, güey. Pero la neta, ya estuvo. Hay que inventar otra cosa para los de Veracruz. Sí. ¿Pero ya viste el socavón, güey? No, no lo pude encontrar, güey. Véelo yo, güey. Te lo voy a enseñar en lo que platicamos aquí con... Checa, güey. Es que no mames. A ver, el socavón Puebla. De hecho, es lo primero que sale, cabrón. Es lo primero, güey. Checa esta madre, güey. Cabrón, ¿y se hizo de la nada o qué? Güey, peladas se hizo en hectáreas, güey. No, sí, sí. Sí ha de ser una... No, y se hizo de la nada y nadie sabe por qué, güey, checa. 126 metros, mide, güey. De diámetro. ¿Cuánto es una hectárea, güey? La neta no sé, güey. Güey, la gente ya sabe que estamos bien pendejos para todo, güey. Entonces, gente por acá, pónganos cuánto es una hectárea. Hectáreas son las que me valen. Güey, qué mal pedo, güey. Pero bueno, pues vamos a escuchar. Así es, chavos. A ver qué tal. Pero bueno, este episodio es especial porque... Pues Puebla también tiene su historia dentro de ADC, mi buen Lupi. Sí, estoy consciente. Pero para los que no sepan, ha sido tema de memes en el grupo de Facebook. Que por cierto, cáiganle, también, únanse al grupo de alumnos paranoicos 2.0. Y ha sido un tema de memes de Puebla porque, para los que no saben, una vez la gente estuvo cagando el palo que fuéramos a Puebla. Y cuando hicimos algunas fechas en Ciudad de México, Querétaro, abrimos una fecha en Puebla. Y aunque era un chingo de gente cagando el palo que fuéramos, solamente compraron cuatro boletos, güey. Y cancelamos el show. Dijimos, no, vamos a ir a Puebla, nada más para eso. Como si estuviera muy verga, güey. Como si hubiera dinero para gastar. Como si la gente estuviera bonita allá. No es cierto, güey. No es cierto, mi pueblo. Nada, este, pero ya les bajamos ese castigo. Pues ahorita ya es una nueva temporada, digamos, de ADC. Y probablemente, Lupi, el siguiente año abramos una fechita en Puebla. Vamos a ver si es una segunda oportunidad. Ajá, pero las vamos a poner así como que con mucho tiempo. Y si se venden más de 15 boletos previos a la fecha, vamos a decir, va. Es más, cada boleto va a venir con un semita incluida. Ándale. Para que se animen. Para que se animen, güey. Pero sí es, chavos. Bueno, hoy no estamos aquí para burlarnos de ustedes, mis amigos, los pipopes. Al menos no de forma intencional, Lupi. Hoy vamos a hablar de uno de los casos de este fenómeno ovni, Lupi, que son más relevantes en nuestro país, como lo dije en el título. En su momento fue incluso este más polémico que el mismo Coyame, que es así, supongo que ya has de saber qué pedo. Entonces, tanto el caso de Puebla como muchos otros que ha habido. Hay muchos ufólogos hasta la fecha que a este de Puebla lo llaman el caso perfecto, mi buen Lupi. Ah, cabrón. Y vas a ver por qué, güey. Eh, justamente dos semanas antes de la muerte de Elvis Presley, o sea, el 29 de julio del 1977, alrededor de las 5.55 y 6.05 de la mañana, cientos, si no es que miles de personas en Ciudad de México, que en esos tiempos todavía se llamaba Distrito Federal. Distrito, el famosísimo DF. Ajá. Fueron testigos, mi Lupi, de tres bolas de fuego muy brillantes, las cuales sobrevolaban los cielos de sur a norte con una gran velocidad. Los primeros testigos, o al menos los primeros que fueron los que reportaron, fueron unos alumnos de una escuela que iban a hacer, estaban afuera de Palacio de los Deportes, iban a hacer un examen de admisión para la Escuela Nacional de Educación Física, una madre así. Entonces, tanto los alumnos como los papás que acompañaban fueron los primeros en reportar estas bolas que pasaron por ahí, güey. Después de eso... Los matos reprobaron durísimo porque... Se quedaron pensando en eso, sí. ¿Qué habrá sido eso yo, güey? Después de eso, empezaron a llegar varios reportes a diferentes medios. Y entre las zonas de la ciudad en donde la gente había visto los ovnis, estaba Villacuapa, el Estadio Azteca, Palacio de los Deportes, Chola e Insurgentes, güey. Esos fueron los lugares en donde más hubo reportes de este avistamiento. Hubo también un programa de Televisa que para su suerte estaban en vivo en ese momento y fue el primer programa en dar la noticia en vivo, güey. Ese programa era, como dije, de Televisa y se llamaba Hoy Mismo, el cual era conducido por un vato llamado Guillermo Ochoa y una morra llamada Lourdes Guerrero. La neta, busqué ese programa y estaba bien pedorro, güey. Si lo buscas en YouTube hay como clips, está inculero. Guillermo Ochoa, puta, güey. No mames. ¿No es el vato de lentes? Creo que no. Ah, no, sí, sí. Creo que sí, güey. Sí, sí. Simón. Pero, güey, o sea, imagínate en el año 77, güey. Ya sabes la calidad de que tenías esas mierdas. Otros medios beneficiados por este morbo fueron dos revistas las cuales cubrieron todo el reportaje de principio a fin. Esas revistas eran una llamada Contactos Extraterrestres y una llamada Duda. En varios reportes de testigos coincidían en que estas luces parecían que estaban jugando como unos arrancones, güey, así como carreritas, porque has de cuenta que iba una bola y de repente las otras dos de atrás iban como siguiéndola, güey. Pero era como que si la de enfrente aceleraba, las de atrás también, güey, así, güey. El típico patrón, ¿no? Cuando se ve un ovni, ¿no? Un UFO. Simón. Otros de los reportes oficiales fue por parte del Departamento de Operaciones de Aeroméxico en Siguatanejo. Eso fue como a las 7 de la mañana y enviaron un cable, como se le conocía en ese tiempo, al texting de las embajadas, consulados y esa madre que mandaban así como... Me imagino que era como un telegrama, no sé, alguien que pueda sacarme esta duda, pero... Yo pienso que sí, porque era mi viper, ¿no? O sea... Ajá, no era viper, era como... Así le llamaban el cable, güey. Y en ese cable decía, Radio Operador Hernández Moncada, 11552, observó tres ovnis en dirección norte a sur aproximadamente a 16.000 pies de altura. Una masa brillante de forma redonda volando en línea recta con dos masas más pequeñas en sus lados, como tratando de detenerla. Estas dos, haciendo un giro de 180 grados, regresaron a una velocidad vertiginosa. Punto. Masa grande produjo explosión formándose cuatro partes sin perder su tamaño. Continuando su curso, dejando una vía luminosa como cola de cometa durante cinco minutos. Punto. ¿Hace cuenta que enviaban tal cual la palabra punto? Sí, punto. Estos hechos fueron confirmados por despachador TWR, que era la torre de control, en Atointl, que era Aeropuerto Internacional. Señor Daniel Álvarez, como el que le mandaron este cable. Pero eso es lo que decía. Entonces, también en el aeropuerto observaron esa madre, güey. No sé, güey. Me imaginé que literal les llegaba un cable así, güey. Como de... Ahí estaba un cable, güey, con el mensaje. Pues a lo mejor de ahí viene el... Ahí me echas un cable, güey. Ahí me echas un cable, ¿verdad, güey? Sí, sí, sí. Para los que no sepan... Bueno, no sé. Dependiendo, no sé si es algo local, güey. Aquí en Tijuana, pero antes se usaba mucho... Sí, es como muy del norte de... Ahí me echas un cable, güey. Ahí me echas un cable. Era como que me marcas, pues me hablas. O de que yo te echo un cable y ahí te marco, güey, ¿sabes? Sí. Que ya después fue el bipazo, güey. Así como que pasaron a los beepers. Que era como ahí me echas un bipazo. De hecho, ¿cuál es la cronología en eso, güey? O sea, el texting pasó... Bueno, la mensajería pasó como que de telégrafo. Telégrafo. Pero antes de ese estaba... Bueno, no sé si el telégrafo es el mismo, pero era el que mandabas como por señales. Sí, que estaba un vato ahí. ¡Ese es el telégrafo! Ah, ok. Ese es el telégrafo. Sí. Yo creo que después venía el cable, después viene el bipazo, después viene lo de los radios y esas madres. No, celular, ¿no? Ah, bueno, sí salió un celular. Güey, pero es que voy a tener que investigarlo del cable. Está interesante. Sí, güey. Ajá, no encontré como tal que era porque... O sea, como vienen las palabras punto y así, o sea, no sé cómo se mandaba, güey. Ah, no, espérate. El fax también salió. Bueno, no sé si te había que ver, pero sí. Pues sí, el fax era como... Pues también era mensajería, güey. Era mensajería, güey. Pero en lugar de mandar un correo, lo imprimían en una... Güey, yo nunca supe usar un fax, güey. Ni yo. Pero eran hojas bien pedorras con las que te podías limpiar el culo, ¿no? Porque eran así como de... Estaban delgadas, güey. Eran delgadas y aparte la tinta bien borrosa y así, güey. Pero a veces mandaban hasta dibujos. No sé cómo le hacían, güey. Tienes razón, no sé cómo se mandaban. Bosquejos. Mandaban los de investigación de policía, policía que mandaban el boscajillo, güey. Sí, claro, güey. Pero bueno, a pesar de que en varios reportes cambiaban algunos de los datos, como la dirección, unos decían que iban de sur a norte, otros de norte a sur, también exageraban ciertas cosas, güey. Pero casi todos coincidían en algo, que eran tres esferas plateadas. O sea, todos vieron lo mismo. Otra declaración fue que les era obvio que no se trataba de aviones, helicópteros o incluso meteoritas por la forma en que volaban y brillaban. Aparte, si te fijas en el cable, decía que en un momento dos de las bolas, las de atrás, como que regresaron, se dieron una vuelta en 180 y se alejaron. Y dejaron a una sola. Entonces, como que un meteorito no hace eso, güey. Entonces, era como... Pues, ¿qué será? Algo lo estaba manejando. Otra declaración fue que les... Bueno, supuestamente el fenómeno no paraba ahí, Lupi. Dos días después, o sea, el 31 de julio de 1977, el periódico de Excelsior publicó una nota que decía lo siguiente. Decía, objetos voladores no identificados fueron vistos en el cielo de esta población, según reporte hecho por varios testigos ante las autoridades de la población. De acuerdo con lo señalado, eran siete los aparatos que sobrevolaron dejando una astela luminosa. Vecinos de la zona, como dos caminos, indicaron que los ovnis primero eran tres, pero posteriormente se sumaron cuatro más. Y dice, en el club campestre cordobés o cordobés, se informó que el fenómeno no es nuevo, pero que durante este día no se había visto nada. Corresponsal León Ruiz Ponce, Córdoba, Veracruz. O sea, esto fue en Veracruz. ¿Cuánto dije? Acabarla de chingar, ¿no? Dos días después. Acabarla de chingar Puebla y Veracruz. Sí, fue Veracruz, güey. Ajá. Este, entonces... Atletamente un cangrejo, ¿no? Acá, güey. Güey, a lo mejor los cangrejos son... Por eso son aliens, güey. Entonces, ajá, pues también en Veracruz hubo avistamientos, no nada más en Ciudad de México. Y esto pasó dos días después. Al principio, les mencionaba que esto había sido uno de los casos más sonados de este tema en México. Y más que nada, Lupi, fue por la forma en que los medios cubrieron esta noticia. Varios programas y periódicos serios, entre comillas, publicaron algo al respecto. Entre ellos estaba La Prensa, El Sol de Mediodía, Ovaciones, El Nacional y Excelsior. O sea, si eran periódicos conocidos que no hablaban regularmente de este tipo de temas. Entonces, era como que verga. Algo que cabe señalar aquí, chavos, es que en esos momentos, pues como dijimos ahorita, no había celulares y pues no había gente posteando los videos ahorita que toman, güey. Que toman, se ven culerísimos. Todos culerísimos, güey. Sí, güey. Entonces, este... Sol de Mediodía había como reportes, como les dije hace rato, de los güeyes que vieron. Marcaban a los medios, a la televisión, al radio. Es que ni foto ni nada, ¿no? Nada, güey. Nada más marcaban. Tenían que ir a un tibiche teléfono público, yo creo. Y marcar, güey. O dibujar pitudísimo, ¿no? Así de que... A ver, güey. Ándale. Güey, de hecho, antes así eran los avistamientos, güey. Antes dibujaban lo que veían y ya lo daban como por sentado, güey. Vale verga, güey. Y por eso se volvió muy popular este caso. Porque la única... En este caso, en específico, Lupi, fue la única vez en la historia, güey, en la cual una cámara profesional de cine de formato 35 milímetros ha grabado un avistamiento ovni, güey. Ah, cabrón. Esa mañana se juntaban en la zona de Villa Coapa el equipo técnico de Estudios de América para grabar unas escenas del amanecer de esa ciudad, de Ciudad de México. Esto era para una película llamada Picardía Mexicana, la cual era dirigida por Abel Salazar. No, mames. Es el que conocemos, supongo. Sí, bueno. El equipo estaba en la azotea de una casa y había camarógrafos, microfonistas, había como 40 personas, pero entre ellas estaban también actores que era Vicente Fernández y otra actriz que se llamaba Jacqueline Andere. Jacqueline Andere, güey. No mames, sí me acuerdo, güey. Entonces, güey, pues ellos fueron testigos de esa madre. Entonces, mientras estaban filmando, el director le dijo al camarógrafo como que, güey, ve a esa madre y grábalo y la chingada. Entonces, volteó al camarógrafo, grabó a esa madre y es por eso que le llamaron el caso perfecto, güey, porque como que es mucha coincidencia de que hubieran estado grabando con una buena cámara en ese entonces, güey. Porque te digo, pues antes no había celulares, no había nada. Entonces, fue como que la única... Es interesante ver este... Y fíjate que lo busqué, güey. Lo busqué un chingo y no me salió. Si hay alguien que lo encuentre... Por ahí pusieron que hay video. Sí. Ajá. Es que me encontré con unos, pero se veía bien fake. Se veía como de mucha calidad para haber sido el 77. Entonces, dudo que sean los correctos porque de esta madre hicieron un documental en Discovery Channel o no me acuerdo en dónde. O en National Geographic. No me acuerdo en dónde, güey, pero hicieron un documental y ahí pusieron pruebas del video, pero no, güey. Era como una... ¿Cómo se le dice cuando actúas algo que ya pasó? Algo... ¿Una recreación? No, se llama dramatización. Ajá, algo así. Entonces, dudo que haya sido... Voy a tener que mandarle un WhatsApp a mi compa Jaime Maussan, güey. Para que nos diga qué pedo porque ese güey debe saber algo, güey. Güey, no mames, güey. Hablando de más. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poco de ese vato, güey. Aunque hemos hablado de que los avistamientos se dieron en Distrito Federal en Veracruz, a este evento se le llama el Caso Puebla, Lupi, porque supuestamente en el cielo hubo una explosión de uno de los objetos, que era el que iba hasta enfrente, y ese terminó estrellándose en la Sierra de Puebla. Es por eso que le llaman el Caso Puebla. Tres personas de un pueblo llamado Hopala, en Puebla, redactaron una carta para una revista, que justamente era la de Contacto Extraterrestre, y decía lo siguiente. Se trata de la explosión del ovni, o artefacto, como podría llamársele, que se registró en el mes de julio de este año de 1977, en la Sierra de Puebla, y del cual investigadores de Contactos Extraterrestres después de organizar varias expediciones nos informaron no haber encontrado vestigio alguno, por lo que nos servimos gustosamente de hacer de su conocimiento que lo que se dice de la desintegración en chispas del aparato es cierto. Una de esas chispas fue rescatada después de hacer contacto con el suelo, y se trataba de un pedazo de lámina cuyo material francamente desconocemos. Las autoridades del municipio de Jopala Puebla la guardan y conservan, y nos aseguran que al momento de recogerla permanecía en estado de elevada temperatura. O sea, ahí en Jopala Puebla cayó uno de los pedacitos de esta nave o lo que sea, lo que haya sido que se desintegró. Entonces, hay como pruebas también. La persona que rescató la chispa, como le llamaban a estos vatos, fue un señor llamado Miguel Cruz, que era el propietario del lugar en donde cayó esa madre. Este güey dice que al momento de escuchar como la explosión en el cielo, este güey como que lo hizo voltear y dice que de puro pedo el vato volteó porque dice que le iba a caer en la pura cabeza. No mames. Entonces, el vato se quitó y le cayó enfrente y dice que cuando cayó el vato no podía agarrarla porque estaba al rojo vivo. Esa madre, o sea, el metal estaba así rojo de estar hirviendo. Sí, estaba hirviendo. Entonces, el vato tuvo que esperar a que se enfriara para poderlo recoger. Güey, está cagado porque yo pienso que este... ¿Tú crees que haya como una organización, güey, como tipo hombres de negro, que también esté en México, güey? Como al tanto de esa madre de que, güey, en Puebla, México cayó esta madre, güey, quieren putiza y pum, se aparece a raza, güey, y lo esconden esos pinches restos o algo, güey, Se los lleva, ¿no? Que por lo general es el ejército y luego me agra porque casi siempre llegan los gringos. Sí, güey, es como que ¿por qué la hueva? Bueno. Pero sí, güey, cuando, bueno, la persona que respetó el chisme y las pipopes pensando que es la segunda conquista y la verga no para que llegan los gringos. Qué papá, güey. Estos, güey, es como la guerra de los pasteles, ¿no? Es una pendejada. Pero sí, este, cuando estos güey rescataron la, bueno, cuando este señor rescató la chispa de esa madre, güey, se la pasó al presidente del pinche pueblucho ese y el vato como que la estuvo resguardando. Entonces, la prestaron a las pueblas para hacerle como análisis al tipo de metal y básicamente el metal era hierro, la cual tenía leves indicios de molibdeno, cobre y niquel con muy bajo contenido de azufre, que en palabras para mortales como nosotros significaba que este era un metal de alta pureza. Pues no vamos a entender ni madre, pero si hay algún metalurgista aquí escuchando este episodio, Lupi, puede que nos comente, que nos oriente si esto es de verdad que es un metal muy verga. La prueba arrojaba que tenía carbono de 0.28%, magnesio de 0.84%, silicio de 1.13% y cromo de huevos, de 0.77%. Sí conozco esos elementos, los otros que dijiste hace rato, no. Pues es que yo los conozco, pero no sé qué tanto es, o sea, como en qué porcentaje es algo muy verga. Muy puro, así, ¿no? Ajá, sí, no, güey, ni de pedo. Aparte los conozco por la pinche tabla periódica. Güey, la tabla periódica, no mames. ¿Quién de ustedes se acuerda de la tabla periódica? No mames, juntaba uno con otro y hacían fusión. luego cuando descubriste que atrás también tenía más elementos, ¿no, güey? Es verga, güey. Güey, como dato, en tercera secundaria, una profesora, la de química justamente, nos dijo, desde el primer día, dijo, a ver, levante la mano quién quiere pasar con siete esa materia y no tomar la materia, ¿sabes? O sea, dijo la maestra como que yo, o sea, yo sé que no, esto no lo van a usar para su carrera si no van a ser pinches químicos de la chingada. Sí. Entonces, no quiero gente aquí que esté echando a perder la clase. A los que les interese, quédense. A los que no, este, pues ya tienen sus siete ganado, güey, y pasé con siete la materia, yo lo pijo. No mames, o sea, tú dijiste, yo me la voy a pintear muchísimo. Como cuatro compas y yo nos pinteamos esa clase, güey. Nunca entrábamos. Pero sí, en palabras de quienes analizaron este objeto, que no se les mencionó de dónde provenía esta muestra, dijeron que era un metal justamente de alta pureza, pero que no era desconocida, pero sí muy rara. Dijeron que el color del metal indicaba que tenía una oxidación por calor y que por el tipo de muestra debía haber sido sometida a muy, muy altas temperaturas. También mencionaron que esa muestra no coincidía con aceros que conocemos aquí en Occidente. La aleación, dicen que era más parecida a un metal de origen español y la cual era clasificada como acero 401-75 al cromo silicio, que era un metal usado para fabricación de resortes de alta resistencia. O sea, y era como, pues era raro verlo aquí en México. Lo que se les hizo también raro es que nunca habían visto ese tipo de metal en forma de lámina, porque era una lámina, esa madre, o sea, vilmente era una laminita así, güey. Entonces estos güeyes dijeron como que no mames, o sea, hemos visto a esas madres en pinche bola de acero así la chingada, güey. Sí, como en estado natural, pero ya con forma. Pero en una laminita, pues. Algo que llamaba la atención de este caso, así como supuestamente pasa en otros casos de este tipo, como el de Coyame y obviamente Roswell y todos esos que ya conocemos, que hemos hablado en este podcast, fue que había presente, justamente lo que decíamos ahorita, había presencia de ejército mexicano, tropas de infantería, helicópteros y al parecer hasta algunos vehículos militares como helicópteros de extranjeros, en específico gringos, y algunos testigos aseguran que había hasta personal de la NASA, güey, en la sierra. Es lo que te digo, güey, siempre están estos vatos en todos lados, cabrón. Varios testigos dicen que los militares los habían corrido a punta de pistola cámaras o grabadoras y fueron amenazados a los que intentaban entrar a la zona para investigar. Otros dicen que vieron cómo los militares se llevaron de la sierra una nave completa, güey, no solamente pedazos, sino que hay güeyes que dicen que se llevaron como la nave completa. Y ahorita la manía agrega, y otros dicen que de repente llegó a Will Smith a cara. Y les borraron la memoria, ¿no? Sí, güey. Y según esto, se las llevaron, o sea, no sé cómo huergas saben si se supone que son secretas, se las llevaron a instalaciones secretas como el campo militar número 1A en Álvaro Obergón y en la base aérea militar de Santa Lucía, que según esto, son como nuestras Área 51, güey, este pinche... Pues puede ser, debemos de tener algo parecido, ¿no? ¿Tú crees, güey? Acá, pero pues obviamente vienen los budget, güey, acá. Es que... Una bichibodeguita ahí, güey. Es que en Estados Unidos una buena parte del presupuesto sí se va a investigación, no nada más extraterrestres, sino de tecnología, güey, pero aquí en México, ¿qué merda, güey? No, pero que... No, todos se lo roban, güey. No creo que les viene dinero para... Ah, sí, fíjate que tenemos ahí... No mames, güey. O sea, si alguien se lleva algo así de este material pelada, lo encuentras en el chopo al día siguiente. Ah, güey, ¿cuál, güey? ¿Lo venden a los gringos, güey? Sí, claro, güey. Entonces, sí. Pero bueno, hasta la fecha, o sea, ya casi 50 años después, justamente 47 años después, para los ufólogos, este sigue siendo un caso sin resolver. Hubo muchos testigos y diferentes testimonios, y hasta la fecha no se ha hablado de tripulantes de estas supuestas naves, pero lo que sí se sabe es que ese evento sí pasó, y que esos objetos justamente provenían del espacio, Lupi. Obviamente, como en cada caso de ovnis, o como ahora se les dice los UAPs, que es Unidentified Aerial Phenomenon, güey. Pues sí es. Pero ahora son los... Ya no se les dice UFOs. Que es como los que tenemos también nosotros aquí, que son los Fanny, ¿no? Ah, Fanny. ¿Qué significa Fanny, güey? Pero sí, sí lo he visto también así. Puta, no me acuerdo, güey. Es que no sé, güey. Cada vez que voy a tercer milenio, a ver, espérate, Fanny es este... Chistoso, ¿no? Una morra, no hay, güey. A ver. Es la Fanny, la compa del Mauzán, güey. Es este... ¿Qué significa Fanny? Es fenómeno... Dice... Fenómenos anómalos no identificados. Pitudo, güey. Es esta verga también, güey. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno. Uno de ellos, al parecer escéptico de profesión, mi buen Lupi, un investigador que hasta se aventó todo un libro hablando de este caso en específico, del caso Puebla. Este güey es Héctor Chavarría, güey. O sea, este vato es escéptico del fenómeno OVNI, güey. ¿Y cuál es su teoría o qué? En el libro, este güey decía... Bueno, en realidad se dedica... Y lo leí, güey. Es lo peor, güey. Está cortito. Lo encuentran en Amazon. Son como 240 páginas, pero digital. O sea, si ya si lo pasas en un libro... Está cortito. Son como 400 mil. Nada, güey. Me lo aventé en un día, güey, completo. Exacto. Pero bueno, este güey se la pasó tirándole a ufólogos, güey, con los que el vato siempre que nombra ufólogos les pone entre comillas el vato porque se burla de ellos. También le tira mucho a Mozan y dice que los que se hacen llamar ufólogos, al menos en nuestro país, solamente investigan como por encimita los casos y dan por sentado que todos los avistamientos que son reportados son de tipo extraterrestre, sin siquiera ir a investigar y eso. Entonces, se supone que este vato y un grupo de güeyes que juntó fueron a la sierra o se metieron a la sierra a investigar, o sea, los güeyes con botas acá especiales y cosas para acampar, pinches víveres. De hecho, este güey hasta en un momento se compró como cosas como católicas, como para traer cosas católicas porque dice que hay unos güeyes que viven en la sierra que una vez lincharon a unos güeyes que creían que eran como herejes o algo así. Entonces, estos güeyes se metieron acá, se prepararon en todo el pedo. En 1990, tres años después de lo ocurrido, un vato de la SOMIE, que es la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, qué mamá que existe algo así, investigación escéptica, de la cual era miembro este güey, el Héctor Chavarria, el que escribió este libro, mandó una carta al Comando de Defensa de Estados Unidos, que es el NORAT por sus siglas, y la respuesta que recibió era la siguiente. Decía, el único objeto que había entrado en la atmósfera siguiendo la trayectoria indicada a la hora precisa, aquel 29 de julio de 1977, fue la etapa final de un cohete soviético que puso en órbita el satélite militar Cosmos 929, el 17 de julio de 1977, partiendo desde el cosmódromo de Baikonur. Entonces, esta respuesta la mandaron los gringos, entonces supuestamente lo que vimos era una parte final o lo que queda de un cohete que puso un satélite en el espacio, y pues ya es que cae como la basura espacial. Sí, puede ser, güey. Yo también pienso que fue como un desecho espacial, güey, ¿no? O de una nave, güey. Pero la pregunta es si estaba pasando por ahí, güey. Lo raro es lo que mencionan, güey, de que, o sea, como que dos bolas iban siguiendo una y luego de repente esas bolas se regresaron. Eso sí está como raro, güey. Pero no sé. Años después, supuestamente, este chavarría pasó a ser parte del ejército como un oficial habilitado y siendo parte del ejército, le preguntó a un autooficial que sabía sobre este asunto y el vato le contestó lo siguiente. Le dijo, sí, teniente, estuvimos ahí en el ejército Puebla 77. Lo último de nuestros efectivos se estaba retirando cuando se produjo este evento aéreo. Se envió un helicóptero en busca de señales de la caída de algo en la sierra y no se encontraron huellas. Después, este güey le preguntó qué había con los huellas de la NASA que estuvieron en el lugar supuestamente y les dijo, sí estuvieron ahí, teniente, es correcto. La NASA nos estaba ayudando en la lucha contra las drogas y se solicitó su presencia pues ellos habían desarrollado una tecnología a la cual buscaba vida vegetal extraterrestre, algo que en caso de funcionar iba a usarse en Marte. Dice, es simple, teníamos informes de que se estaba sembrando y procesando droga en las cavernas de este sitio de la Sierra de Puebla y los colegas de Estados Unidos, o sea, los de la NASA, estaban interesados en saber si esa tecnología de la NASA era capaz de detectar este tipo de cosas y nos mandaron a su equipo encantados. A nosotros, le contestó el güey, a nosotros los únicos ovnis que nos interesan son los aviones de los narcos y a esos sí los perseguimos, les dijo el vato del ejército. Entonces, pues hasta aquí estaban desmintiendo totalmente de que se había tratado de algo extraterrestre o de este pedo. Uno de los creyentes y defensores de este caso se llama Alfonso Salazar Mendoza y este güey también escribió otro libro el cual no leí pero también lo pueden encontrar en internet. Se llama OVNI Estrellado en Puebla y en el 2007 se quebró mucho la imaginación de ese vato. Sí, güey. ¿Cómo le pongo este libro? Puta, ¿qué pasó un OVNI? Sí, güey. OVNI Estrellado en Puebla. Y entonces estrelló en Puebla. Haber sido Pipope también. A ver, aguante. Vamos a leer un poquito de comentarios por acá. El freezer mexicano dicen. México es la cuna de los misterios sin resolver. Justamente, güey. Casi ninguno se ha resuelto ni el de Coyame, güey. Dice Esto le pasa en mi México mágico. México es un lugar mágico porque desaparecen un chingo de gente. Bueno, güey, no sé. Y también desaparece dinero, güey. Sí, en Argentina tienen una institución llamada UFO dedicada a... ¿Qué creen? ¿Qué pendejada? No sé, güey. Venían por las semillas del ermotaño. Pero bueno, chavos, antes de pasar con esta última parte del episodio, pues vamos a hacer anuncios, Lupi. ¿Qué más? Que se unan al canal. Suscríbanse. Ahorita ustedes que están escuchando esto en plataformas, únanse a... Bueno, suscríbanse. Y también si quieren ser parte de la élite, como decía Lupi, a un lado donde dice subscribe o suscribir en el canal, obviamente, hay un botón que dice join o qué? Unirse. O unirse. Que eso te lleva a cooperar con este proyecto. Bueno, a este proyecto con una pequeña aportación que creo que son como 69 pesos, algo así. Entonces, está pelada, güey. Ese dinero te lo gastas en muchas pendejadas y puedes decir voy a apoyar este proyecto que no gana feria de esto. Sí, güey. Así es. Los invitamos a que nos apoyen. Saludos ahí a Carla Richie desde Connecticut. Así es. Sí, únanse porque también viene, pues bueno, cabe mencionar que viene lo de la serie Money de octubre. Así es. Y solamente las personas que estén... Que se unan a la élite. Que se unan a la élite. Ahí, mediante el botón de unirse o join, son solamente cinco dólares, chavos. Así es. O menos, ¿no? Menos, creo, güey. Son menos de cinco dólares. Entonces, la neta, se lo gastan en una semita, güey. De Puebla, güey. No, no. Creo que hasta le sobra un chingo, ¿no, güey? Está bien barato. Entonces, suscríbanse porque viene por ahí también eso. Próximamente más anuncios relacionados con la serie y también únanse al grupo de alumnos con los paranoicos en Facebook. Ya somos más de cuatro mil personas por allá donde pueden poner pues memes y siempre hay interacción todos los días ahí con los conspiranoicos y recordarles también que pueden mandar sus anécdotas o conspiraciones a conspiratorio ADC todo pegado conspiratorio ADC arroba gmail punto com para que podamos leerlas en uno de los episodios. Sí, es justamente, chavos, ahorita ustedes que están escuchando esto en vivo y la gente que escuche esto el día de mañana martes que se estrena oficialmente les podemos decir que este jueves hay una sorpresita vamos a ir a grabar a un lugar bien vergas del conspiratorio entonces ese episodio se va a grabar va a salir en Spotify pero con video también entonces este güey la neta tienen que verlo y si quieren que en ese episodio salga su anécdota mándenla mándenla a conspiratorio ADC arroba gmail punto com porque estoy seguro que van a querer aparecer en ese episodio perros va a estar muy bueno no se lo pueden perder la neta que otro anuncio pues nada síganos también en nuestras redes personales a mí me siguen como soy como león a Lupi cómo te pueden seguir a mí me pueden encontrar como arroba ya te dije güey con W y pues ahí estamos contestando los mensajes que mandan ahí estoy este aceptando a la bandita que me está agregando muchas gracias y pues los mensajes de apoyo están chidos también sí güey muchas gracias por todo y mira la gente está diciendo que estás fumando mota Lupi pero no, no es mota no, no es mota es vape que por cierto quedó de regalarme uno y uno lo ha traído el perro sí ya sé güey pero sí no, no, no yo no fumo mota ni nada de eso más que tabaco no más sí así es si fumaron mota imagínate qué pendejadas yo pienso que estarían más densos los episodios vamos a invitar próximamente a un vato bien motorólogo de hecho sí güey seguramente va a venir bien fumado y eso güey se iba a hablar de más a la verga güey pero sí este qué más pues nada gente que está poniendo de repente mensajes de que ya no es lo mismo este podcast y la chingada pues también son es gratis güey este podcast es gratis si quieren también nada más no lo escuchen y ya güey o se salen o se suscriben no pasa nada exactamente güey es para todos los cambios son buenos y es muy fácil si no te gusta eres bienvenido a escuchar otro que sí se ha atardado claro ahora por otro lado quisiera agradecer por ese por esa donación ese super sticker dice ucrix77 gracias por esos 5 dólares muchas gracias perro muchas muchas gracias se agradece mucho apoya bastante el proyecto y pues nada eso es lo único que estaba buscando aquí que no quería que se me pasara por cierto así es y pues nada chavos estos espacios publicitarios fueron patrocinados por quien por quien será por las ciclovías de Puebla hoy te vas a tener que ver esos videos te vas a caer de la risa iba a decir que por las semitas pero hey chavos a ver nada más para saber los que están ahí en el chat pueden poner o los que están viendo esto cuál es la semita más chingona de Puebla de qué de milanesa o de qué otro porque yo nada más conozco de milanesa sabes que estaría en verga cuando vayamos a Puebla hay que hacer como una dinámica de que nos lleven semitas y pasamos así a gente a degustar las semitas y todo el pedo estréa perro hacemos como un cotorreo tipo tipo quermés Carlos vea nos acaba de donar cinco dolaritos también muchas gracias por eso muchas gracias Carlos saludos y así es pues vamos a seguir con el episodio que ya es el final y después de esto recuerden que hay conspiratorio perros para que se queden y pues si acaso todavía no mandan su anécdota mándenla chavos pero ahí va entonces este vato al que no era séptico al que sí creían estas madres le hicieron una entrevista en el 2007 este vato se llamaba Alfonso como dije Alfonso Salazar Mendoza a este vato le dicen a 30 años del caso Puebla que puedes aportar de nuevo el vato dice lo nuevo es que ahora se puede consultar por internet todo lo referente al satélite Cosmos 929 al que supuestamente mandaron y dice y la información nos dice que indudablemente lo que cayó en Puebla no fue ese artefacto soviético como supuestamente se los hicieron llegar a los escépticos mediante una carta del NORAD que es el comando de defensa de Estados Unidos dice ¿crees que el fragmento metálico que los investigadores escépticos rescataron en Hopala? ¿qué crees que es? perdón y dice pues yo pienso que lo que rescató Héctor Chavarría es parte de un objeto volador no identificado y él está con la idea de que es un fragmento de satélite ruso y está equivocado totalmente o sea este güey le está llevando la contra al escéptico que escribió el otro libro y el vato le dice que en qué fundamenta su opinión y este güey dice que dice en primera instancia porque hubo mucha movilización de ovnis en todo México fue una semana de una oleada muy intensa y eso lo puedes verificar en la hemeroteca para que veas la incidencia de los días anteriores y posteriores al suceso de Puebla que es lo que comentábamos que en Veracruz también se vieron y la chingada dice incluso en Colombia se puso se supo de un caso muy parecido al de Carlos Antonio de los Santos en el cual un objeto volador no identificado se puso cerca de una avioneta y el piloto quedó ciego dice prácticamente estuvo abducido por estas supuestas inteligencias lo que corrobora que era un objeto volador no identificado es precisamente los reportes que tengo de personal aéreo por citar algunos ejemplos dice otro dato relevante es que tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana tipo Bell 205 estuvieron sobrevolando la zona con soldados inclusive en el periódico y la prensa hace referencia de esto cabe destacar que no eran de la NASA y todas esas historias que se tejieron alrededor los helicópteros pertenecían al ejército mexicano y al parecer tuvieron oportunidad de rescatar restos de este objeto también hemos recuperado fotografías que después te voy a enviar las cuales no las encontré entonces a lo mejor nunca se las envió que se lo olvidó ay la madre así como cuando yo le dije a Lupi que le iba a mandar los audíces de una expedición de la dirección general de aeronáutica civil la cual participó activamente en la búsqueda de este ovni además el reconocido investigador Carlos Guzmán director de la CIFEAC y representante de MUFON en México me dijo que observó unas fotos en las cuales observan militares mexicanos recogiendo los restos de algo que pareciera haberse impactado y el vato le dice ahorita retomando lo de los helicópteros militares es verdad que estaban ahí por casualidad porque estaban realizando un operativo que fue lo que les dijo el otro güey en el otro libro y dice eso dicen los escépticos que fue mera casualidad pero desde cuando ellos creen en casualidades le dice cuáles eran las posibles causas de que el ovni si cayera en la sierra y esto dice creo que esos objetos no están exentos de sufrir accidentes de tener averías propias cabe recordar otro caso parecido que sucedió en Bolivia un año después en 1978 ahí un ovni se impactó contra el cerro El Zaire y se llevó medio cerro está documentado que algunos ovnis han caído en diferentes partes del mundo dice alrededor del caso se tejieron historias fantásticas y dice sí hasta se dijo que habían jugado una partida de fútbol con unos seres que habían raptado a una antropóloga que realizaba trabajos en la sierra y de otras entidades que habían visto en la población de Analco o sea se tejieron tantas historias por lo que es indudable que algo cayó ahí y que el caso de Puebla es de los más complejos o sea tengo una cascarita pues traba una coca de dos litros y la verga ahorita que estaba leyendo esto güey claro que sí las fallas de estos güeyes también ocurren güey o sea también son pues es como un carro güey me imagino que debe haber como de último modelo de agencia naves la chingada no güey pero no creo que haya error güey ¿tú crees? no no creo que esa madre o sea esa no crees que les falle no creo que esos güeyes tengan fallas güey yo creo que está todo muy perfecto más bien yo pienso que son como ataques güey que sufren ¿tú crees? o sea como que entre ellos mismos puede ser que un güey se quiso escapar de otro planeta ¿no? y vienen lo persiguen se han de encontrar güey o no sé no sé no creo que tengan ese margen de error güey debe ser todo muy perfecto ya ves que dicen que era casi puro güey el metal el metal o sea no mames o sea no acá los matos de que güey pues ¿cuál es el más perro güey? el Chevy o qué güey no mames güey me he cagado que tuvieran como sus agencias voy a comprarme una nave hoy güey un vato ya con una chatarrilla tiene una 3400 años bien avanzados güey años luz años luz pendejo güey años luz son distancia bueno pues sí güey pero bueno esa madre pues todavía tiene 5 millones de años en la tierra ¿no? pero bueno dice ¿qué dice don Pedro Ferriz al respecto? te lo pregunto porque colaboras con él y considero que su punto de vista es muy importante el vato le contestó don Pedro Ferriz Santa Cruz el decano de la investigación ovni en México afirmó que jamás se habían filmado ovnis en 35 milímetros y que ese documento pasaría a ser histórico esto lo dijo después de ver la película ya que fue el primer investigador en tener una copia de este video en primera mano posteriormente él le obsequió una copia al doctor y le dice y le dice este güey el doctor Heineck también determinó que era un ovni y este güey dice así es él venía directamente a recabar todos los datos porque según sus fuentes de información en Estados Unidos le habían comunicado que no era basura espacial entonces pues ya no sé güey ya quedó descartado entonces que no era basura pues es que entre sí y que no güey ¿sabes? o sea no sabes a quién creerle le dice si no era basura espacial ¿por qué los investigadores escépticos tienen una carta del NORAD donde se les afirma lo contrario? y este güey dice sinceramente yo no creo que el NORAD les haya respondido a estas personas los escépticos han realizado muchos fraudes han infiltrado información a los investigadores que llevan una trayectoria dentro de este tema y han falsificado videos como lo reconocieron dos de ellos en un programa de la radio de Radio UNAM de que el video del 6 de agosto había sido hecho por ellos y en lo personal yo le escribí a NORAD a la embajada de Rusia para solicitar informes de este caso y nunca se me respondió se me hace muy raro que a ellos sí creo que en menos de una semana ya tuvieron respuesta con los datos que tengo considero que el caso de Puebla sigue abierto y la posición de afirmar que era el Cosmos 929 se viene abajo totalmente y así como estas son muchas las piezas que se van juntando desde este enorme rompecabezas y el vato al final le dice algún mensaje que quieres enviar a las personas que lean la entrevista o en este caso que escuchen este episodio y dice pues que revisen la información para que obtengan conclusiones propias y que en mi calidad de investigador y profesional de la aviación no tengo duda de que en Puebla se estrelló un objeto volador no identificado por tanto considero que el caso sigue abierto y pues güey al final si era un ovni porque pues no se sabe que sigue siendo no identificado exactamente güey pero la pregunta es por qué en Puebla güey yo creo que esa es la pregunta de todo el mundo güey es que por qué con esta investigación y es lo mismo que la supuesta base ovni que tienen en Tampico es como que una nave una base alien la que está en el mar o qué ajá entonces como por qué esto crean en Tampico a ver por qué no puede ser allá en Yucatán güey o algo así ¿sabes? ajá o sea Puebla no sé güey si yo fuera Ali no se me antojaría mucho como que pasar por Puebla nadie de pedo aunque bueno cayó ahí a lo mejor este güey quería ir a a lo mejor que ir por Semitas ajá no sé güey pero sí no sé qué piensan ustedes chavos que están escuchando este episodio pues opinen güey comenten el video digan si creen o no creen en esta madre y bueno o por los volcanes sí puede ser güey están comentando ahí por ahí dice Denise Nieto tal vez por los volcanes puede ser ya es que en todos los volcanes siempre hay como avistamientos siempre entran y salen güey como Juan por su casa güey yo no sé güey yo no sé güey yo pienso que o ponen una pinche cuota ahí güey una pinche caseta o algo güey porque pues cada pinche entrada y salida güey lo de los volcanes lo de los volcanes tengo muchas dudas güey porque güey obviamente un volcán en erupción lanza objetos güey y objetos calientes y objetos así güey ¿sabes? o sea no sé qué tanto netas sean debe de sacar como metales o cosas así entonces eso que se ve por ahí volando güey tampoco es como que lo saca así nada más o sea lo saca para todos lados entonces no sé lo que se ve volando a lo mejor es vilmente una roca güey y aparte porque les encantaría como que estar en una parte calientísima temperatura tan alta a los aliens como que les mama como que son friolentos sí güey es que son de sangre azul güey no güey es que yo no le encuentro sentido a lo de los o sea sí sé que obviamente todos los videos que nos han mostrado que siempre se ven como como que sale dos bolitas y van entrando pero es como que no mames no me encantaría güey si fuera alguien como que ir a un puto volcán güey no güey o sea como para qué güey o sea que qué hay ahí güey también aquí en la rumorosa güey ya ves que es un lugar de avistamientos güey también no es como que hay mucho que hacer ahí güey no güey pero si te fijas hablando de güey les mama el calor porque la rumorosa es calientísima güey será que tiene algo que ver la temperatura que tienen ellos que manejan güey y nada o sea que si son de un planeta muy alejado del sol son friolentos güey viven en zonas más frescas güey yo sí güey los vatos con ese tercito y la verga güey cuando vengan hay que hacer un donativo güey como cuando donamos así de que el pinche cobijatón güey todo ese pedo güey hay que dejárselo cerca del volcán güey los vatos güey vale putos ya dejen el volcán güey pero güey ayer que estaba leyendo este libro güey que vi que este vato se estaba burlando mucho de los ufólogos y este pedo y en un momento se burla bien duro de mausán güey este de hecho les llama a los mausanitas güey a los seguidores de mausán pero ¿tú qué piensas de esa mamada de las muestras que llevaron güey? ¿qué piensas? güey es que para mí este vato cuando más le quiero creer es cuando sale con mamadas de ese tipo güey y digo como mira güey yo tengo ahí la verdad pues ahí como pues hay muchas ¿cómo se puede decir? hay muchas incongruencias güey desde mi punto de vista sí no 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 soy experto en el tema pero pues me mama estar investigando un poco y leer por ejemplo mi pregunta es güey estas estos figurines güey que muestran que inclusive hasta muestran con rayos X y con este ultrasonido este para mí la neta cuando los expusieron yo dije güey esa madre parece que agarraron un escultor güey de piedra y ahora avítate unas pinches figuras güey para empezar se parece a IT güey ándale tiene la cabeza como IT tiene la cabeza como IT y luego pues muestran que sí tiene cráneo y luego tiene como tres huevos adentro uno de ellos o no sé qué son esas bolas la mejor eran pinches bolsas de coca que quería el vato llevarse a Colombia güey o yo que es en avión güey no se las pasó pero güey la neta sí se ve muy muy y de hecho fue una noticia muy importante a nivel internacional güey porque güey pero se están burlando de nosotros güey se estaban burlando justamente eso te voy a decir güey o sea hay muchos memes de Estados Unidos de Canadá o sea estaba viendo de todo el mundo güey que estaban usando lo de broma ¿no? sí güey porque se ven muy fake güey no sé qué piensan ustedes pero para mí a mí no tiene sentido que también apenas en este año güey nos estén exhibiendo güey porque según yo no habían exhibido esos dos seres no humanos antes güey o sea y aparte son peruanos cabrón güey ajá ¿qué tal que neta son así güey? ¿cómo saben que son peruanos? ¿qué tal si son güeyes con enanismo güey? que se quedaron ahí momificados güey ¿qué tal si mataron a dos pipopes güey? son dos pipopes güey güey no mames güey al chile o sea no me cuadra que apenas en pleno 2023 güey estén exhibiendo esos seres que encontraron en el que tienen bueno dijeron 700 años 600 entonces es como que güey ¿quién los tenía güey? ¿por qué ahorita? ¿por qué ahorita? o sea y por qué se ven tan raros güey o sea a mí me hubiera gustado ver más o sea y luego los tienen como como en un pinche este como en una o sea con todas las sábanas así güey bien dormiditos güey acá güey no sé si te acuerdas que en la creo que es la catedral de Guadalajara güey hay una hay así como un ataúd con una niña güey a la cual supuestamente le sigue creciendo el pelo y las uñas ah sí la que le sigue creciendo el pelo es una momia hace cuenta que así güey así tenían esas madres güey o sea a mí me dio mucha cura güey cuando vi esto y fue lo que me dio un poquito como que no tanta credibilidad así como que verlos así tan y luego güey a los batas que estaban así como que exponiendo como que estaban así callados así como que diciendo verga güey el proyecto escolar si llegó tan lejos no güey así puta güey no creímos que pueda llegar a tanto güey valió verga güey entonces yo pienso que sí o sea yo sé que Maussan está bien atorado con todo este tema güey pero yo perdí poquito de se ve muy falso o sea no culpo culpo a Maussan de que obviamente a ese güey le llega un putero de información y pues también no tiene ni a lo mejor ni el tiempo ni el equipo güey porque güey los que creen que Maussan es millonario ni de pudo pedo güey o sea ese vato no a toda la gente que sale en tele les va bien güey pero a lo que voy es que no creo que tenga como lo suficiente como una fundación como pinche Tom DeLonge güey con su Stars Academy güey no creo güey para investigar contratar investigadores serios y la chingada o sea ese güey es lo que le llega y dice ah miren mandaron este video y los vatos que estaban ahí mostrando atrás güey y los que destaparon las pinches como que eran como tumbas güey perdón este péretos parecían los conserjes de ahí del lugar que usaron güey para poner güey es lo que te iba a decir güey en el hearing de Estados Unidos me acuerdo porque eran tres pilotos acá bien serios como bien un uniformadillo con decorados y la verga güey y como bien bien derechitos mamadillos y así y acá un pinche chapanequillo ahí diciendo ah pues te pito de esto no así como que no pues no sé jefe pues este miren nos dijeron que trajeramos esto por dos cocas y una hamburguesa y una semita o sea no mames güey y luego hay una foto güey que es para mí es mi favorita donde Maussan sale así como diciendo puto güey como que en ese güey los había visto no el Maussan ya es que por eso está horrible güey así el vato como que ese ya se veía más hinchado como que lo como que era crudísimo güey no sé güey todo estuvo muy mal en esa madre güey lo único que le dio poquita credibilidad creo yo fue ver al vato gringo a los dos gringos y de otro país güey ajá eso sí y aparte lo que a mí se me hizo chido es que se abran a este tema y a un nivel así como que ya nacional y toda esa madre que le estén dando porque ojo güey yo sí creo en aliens yo sí creo en este pedo pero sí creo que esa madre es una farsa güey muy cabrón lo que presentaron yo también yo también pero pues no sé ustedes díganos acá qué opinan chavos y pues nada vamos ahorita a hacer una pequeña pausa para grabar el conspiratorio y ahorita nos vemos quédense por acá perros y pues ya saben los que están escuchando esto en plataforma síguenos en nuestras redes es como al de ese podcast oficial síganme a mí como soy como león en mis redes al buen loopy como te pueden seguir a mí como arroba ya te dije güey con W y ahí estamos al pendiente de todo de todo mis chavos y manténganse alertas pinchas perros chau